Música Buenos días, gracias por acompañarnos, también grata la presencia de nuestro cónsul aquí del Ecuador en Atlanta, gracias a todas las empresas que están participando con ProEcuador en esta feria, desearle el mayor de los éxitos y estar siempre a las órdenes como institución, como oficina comercial en Miami a cargo de este evento y de cualquier gestión comercial que ustedes quieran desarrollar en el sur de Estados Unidos. De igual manera nuestro consulado siempre con toda la voluntad de podernos apoyar, así como nuestra Cámara de Comercio ecuatoriana americana con sede aquí en Atlanta. Bienvenidos nuevamente y procedemos a inaugurar nuestro stand. Música Justamente nuestro trabajo es el difundir, la oferta exportable, el capacitar a las empresas de Ecuador para que puedan participar en el mercado internacional, en el comercio internacional y uno de esos mecanismos es este, pero probablemente este es el mecanismo, este es el paso final. Encontrar nuevos clientes y mantener los clientes con los que ya contamos, en los que ellos pueden ver nuestra presencia constante en los mercados. ProEcuador es tan importante, digamos, como ser que Ecuador personalmente está aquí ofreciendo sus productos y está abriendo sus puertas hacia, digamos, futuros importadores. Para nosotros es una gran oportunidad para el país, para Ecuador, el poder participar en un evento de esta magnitud, un evento en el cual es especializado y muy reconocido en el continente norteamericano, no solo en Estados Unidos, como ser un evento de exhibición de productos perecibles de frutas y vegetales frescos. Definitivamente, es sumamente importante porque primero, Ecuador se hace conocer al mundo, Ecuador hace conocer sus productos que están ready para ser exportados, especialmente en el lado del sureste de los Estados Unidos. Es un evento internacional y nacional que da a conocer a todas las personas interesadas en exportar productos, no solamente del Ecuador, sino de todas partes del mundo. Para este evento, las mejores expectativas, siempre positivas y esperando encontrar aquí nuevos clientes, porque ya en ferias parecidas hemos encontrado muchos clientes y esta es nuestra primera vez en el mercado americano. Queremos realmente expandir nuestro mercado, tener más contactos, conseguir clientes es lo principal. Nuestras expectativas son poder llegar a ciertos países que actualmente no estamos. Las expectativas que tenemos, como te dije, es diversificarnos un poco, llegar a otros mercados, darnos a conocer. Estamos ya, la piña de Agroden ya está en los supermercados en Estados Unidos, pero queremos que ahora se conozca en otros lados. El trabajo que ProEcuador hace siempre es muy reconocido, mucho esfuerzo, se encarga de preparar todas las ferias y de darnos la mejor coordinación. Se ha puesto muy bien, muy bien. Si pueden ver el stand, está excelente. Tenemos afortunadamente una buena ubicación dentro del stand y por ahora nos ha proveído con lo que hemos necesitado para poder tener lo mejor que podamos de la feria. Todo súper bien organizado. Si alguien se desorganizó, no fue ProEcuador. A lo mejor fuimos nosotros, pero todo muy bien. Estamos súper contentos y agradecidos con la gestión. ProEcuador ha sido muy importante en este tema, ya que aquí se ve el ejemplo. A través de un solo stand como país podemos haber muchas empresas de diferentes sectores. ProEcuador es un participante en este equipo muy importante y nos ha ayudado desde hace algún tiempo, desde que arrancó ProEcuador, nos ha apoyado en esta promoción, en la ayuda del incremento del consumo de todas estas frutas a través de estas ferias. Lo que deben hacer es registrarse para conocer exactamente cuál es la realidad de su empresa, qué es lo que produce, qué es lo que puede ofertar al mundo y con qué características tiene, es decir, qué calidad, si tiene alguna certificación específica, etc. Muchas gracias por ese apoyo. Muchas gracias de nuestra parte por todo el apoyo que nos han dado y nos ha gustado mucho poder trabajar con ellos. Solamente les diría dos palabras y son las más sinceras. Muchísimas gracias por todo. Agradecerles por la gestión que hacen. Siempre están en constante contacto con nosotros. Cuando hay una oportunidad comercial con cualquier país se comunica con nosotros. ProEcuador, muchísimas gracias por las oportunidades que cada día nos brinda en estas ferias y que sigan adelante con este tipo de eventos difundiendo a nuestro país a los productos que ofrecemos.